Yo, 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 yo Tanto desde dentro de este cuerpo envuelto en sangre Donde no se siente el viento, donde el sentimiento arde Un espíritu indomable, entre alambres, gozo y carne Sosteniendo una inminente explosión de frases Esta es la ascensión, el placer que hace que me quede en trance En mi escrito tiño de negro el papel como un cáncer Me alcé por hacer y hacer hasta agotarme Insaciable, pasé día y noche pa' reventar cada base Y ahora aquí me tienes, fuera de mí, sin saber lo que hacer Con un sinfín de frases, haces de mi existir Volver a nacer tras morir, es tener coraje Un ángel que baja al infierno para luego resurgir Me siento inmerso en esto, preso de mis virtudes Secuestro el tiempo y el espacio del mundo que asumes A su vez, la relatividad me abduce Hacia una cuarta dimensión, fuera de tu visión Sube a mi canción, una sesión de sexo con sentido Con palabras con sentido, ritmo y seducción Una selección paciente dando vueltas a la mente Vivo empanado con ideas que me vienen Es vivir para contarlo, escribir y relatarlo Vivo jodido a diario y voy hasta el culo de alcohol Volver a la cama con rap, es navegar en un barco Surcando el mar con un hardcore como canción al timón Con verduros alcohólicos, hice esto divertido Mantenerse positivo es tan jodido Y más si estás jodido, sin motivo aparente Rap consecuente a lo que me he convertido Que crece exponencialmente Hay gente que se vende con un render y apariencia Y no saben de la esencia Mantener tus creencias, son letras vacías Caricias contra mi ciencia Rimando día a día fruto de mi disidencia Y ahora que tengo los medios, ríndete a la evidencia Necias pagan por salir en los medios John Ander, García, Rocía, contextos serios A traperos de feos pareos, pateo sus carencias Bestial es mi solfeo Se me hace tan corta mi estancia vital Que vivo ya mi final, solo queda vacilar Con mi rap, es lo que me sacia Si la nostalgia aprieta, mente quieta y nada me salva Ni las metas que quiero alcanzar Pero el reloj no deja de avanzar Aunque sé que no es cuestión de azar Sino subir y bajar el cuello al oyente Hoy un ente proveniente de otra perspectiva Muestra la salida de mi laberinto Visto desde arriba, calidad Como una bienvenida, calidad querida Para tus idas y venidas Soy como un trago de whisky en una noche fría Como un mago que no da pistas Y si te despistas, tu ilusión conquista Y eso es un artista, ilusionista en juego Cantando simples palabras, formando yo mi credo Creo sentimientos y estas son mis formas Divulgaré mi palabra en cada estrofa Siguiendo mi dogma, güero, güero Si, si Con la base mi hermanito Pérez Aquí estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!